Una tocada especial una fiesta de paz y baile, con la energía que caracteriza a la maldita vecindad y los hijos del quinto. Patio promete en los integrantes de esta banda de rock que participará en el festival Tecate Arcadia. Rocco, vocalista del grupo, señala que están contentos de regresar a Yucatán, donde se han presentado casi cada año. Mérida tiene un gran movimiento cultural, y es una ciudad con una arquitectura hermosa. Son muchas las sorpresas que, asegura, darán a sus seguidores en el Tecate Arcadia, pues preparan una selección de éxitos, así como los tributos a Tintán, José José y Juan Gabriel. El setlist también incluirá temas del disco El Circo, que no tocan muy seguido, y parte del álbum con el que celebraron 30 años de trayectoria. Hay canciones que no pueden faltar en sus tocadas, pues sus seguidores se alborotan y no los dejan ir si no las interpretan, y se trata de sus éxitos como Kumbala y Pachuco. Rocco asegura que habrá varias sorpresas para los asistentes, y aunque no quiso adelantar nada, reveló que los seguidores siempre les hacen peticiones en las redes sociales de las canciones que quieren escuchar. Destaca que la banda tiene fans de todas las edades, pues lo mismo acuden señores, que niños y jóvenes. También señala que cuando la banda inició uno de sus sueños era que su música fuera popular, que trascendiera en el tiempo, así como lo es Guti Cárdenas en Yucatán y Agustín Lara en México. Considera que con 32 años de carrera musical, la maldita vecindad lo ha logrado, pues su música lo mismo se escucha en una fiesta de 15 años, un baile, una reunión de chavos o una comida familiar. Siente que es una magia difícil de explicar, pero quizás se debe en parte a que han sido constantes, no han dejado de presentarse y de hacer música, son muy energéticos en el escenario, y siempre dan mensajes positivos. Somos como una radio independiente, todos los mensajes que nos pasan los leemos, expresa. El estilo de música fusión que han preservado desde sus inicios es algo que también los caracteriza, y ha hecho que puedan explorar ininnumerables ritmos sin que a sus seguidores les parezca raro. Acudir a una de las presentaciones de la maldita vecindad es toda experiencia interactiva, afirma Rocco, y no será la excepción el Tecate Arcadia, donde la energía fluirá a la par que el aprendizaje, las enseñanzas y el baile. Los boletos, se pueden comprar en la página de internet de Etiquette. Los precios, $1,410 y $750. El festival comenzará a las 2 de la tarde. Iris Ceballos ¡Cauros en la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!